...a otro debido a las lluvias. Los oficiales de Migración de México, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, iniciaron anoche ese primer traslado, especialmente de mujeres y niños. Resulta que el refugio donde estaban terminó cubierto por el lodo debido a las lluvias, además del hacinamiento y brote de enfermedades respiratorias, también hay epidemias de piojos, en fin, algo totalmente insalubre. Pero muchos migrantes no están contentos con este cambio. Dicen que en este refugio no hay suficiente comida de servicios sanitarios y que cuando empezó el traslado, que fue de noche, los oficiales los sacudieron por los pies para despertarlos. Como saben, Tijuana ha dicho que ya no tiene recursos para seguir alimentando y manteniendo a tantas personas.